Estamos hoy en Rosario dedicándole toda una mañana a capacitar a empresarios PYME de acá de la zona para brindarles información sobre el negocio digital y cómo digital puede ayudarles a ser mejores y adquirir más clientes a través de plataformas, redes sociales, medios, páginas, todo lo que hoy puede ofrecer toda la red digital para hacer más negocios concretamente. Desde American Express, ¿cómo nace esta propuesta en capacitación a nivel nacional? Nosotros como Global Commercial Payments lo que tenemos como premisa es sumar valor en el día a día de las empresas. Estamos conscientes que no solamente somos un medio de pago, sino que estamos para establecer alianzas con nuestros clientes. Entonces, de esta forma lo que le proponemos son contenidos, son capacitaciones, son beneficios, son soluciones que definitivamente lo que queremos es ayudarlos a que crezcan. Entonces, bueno, esta propuesta que nos planteamos este año de venir con charlas digitales, que estamos en Rosario, ya es la segunda plaza que visitamos, ya estuvimos en Mar del Plata hace un mes. La verdad que lo que nos sorprende fundamentalmente es la convocatoria. Y lo que queremos dejar, digamos, como mensaje a los empresarios es que American Express tiene propuestas claras para que ellos puedan crecer, que nos conozcan fundamentalmente más, porque estamos convencidos de que muchas veces una empresa no termina de visualizar para qué le puede servir una tarjeta corporativa. Entonces, bueno, esta es la premisa fundamental de estar acá en Rosario hoy. Las líneas de financiación para una empresa PyME se convierte hoy en una problemática central. Entonces, lo que nosotros sí tenemos claro es que con nuestra tarjeta lo que pueden acceder es a una línea de crédito adicional. Esto lo que le permite fundamentalmente es canalizar, digamos, mayor capitalización de su negocio y crecimiento de sus ventas. Entonces, para esto fundamentalmente tiene el propósito de que una empresa se plantee la posibilidad de adquirir un producto corporativo para obtener fundamentalmente una línea de crédito adicional a la que ya tienen con su banco o una línea de financiamiento propio otorgado por una empresa como American Express que les permite hacer más y mejores negocios. Rosario es elegida como plaza fundamentalmente por, digamos, el polo industrial y lo que representa como nicho de negocios para American Express. Es una de las plazas más fuertes que tiene, pero también sabemos al mismo tiempo que hay mucha gente que no nos conoce y es por eso que organizamos este tipo de eventos donde vemos que realmente la convocatoria ha sido desbordante y eso es lo que nos confirma que realmente estamos yendo al lugar adecuado. Así que estamos muy contentos.